Cuando estás embarazada, tu regla básica debe ser cuidarte y cuidar la salud de tu bebé. Por eso hoy te diremos cosas que no debes hacer cuando estás embarazada. Evita por todos los medios comer alimentos crudos, ya que estos pueden ser un blanco fácil para las bacterias. No bebas alcohol. Evita el consumo de cafeína. No manipules excremento de gato. Podrías estar en peligro de contraer alguna infección que pueda generar inconvenientes con el bebé. Entra ya a supermamaspanamá.com y forma parte de la comunidad de mamás que te empodera para tener todo bajo control.